Gran escándalo público tras conocerse que todos los agentes acusados de abuso excesivo de fuerza han sido exculpados. Aunque nos informan de altercados localizados, la gran dotación de fuerzas de seguridad ha evitado disturbios. Un piloto en concreto, bajo el alias de Sefir, se ha erigido en una especie de Robin Hood local, tras robar un coche patrulla y provocar una multitudinaria persecución policial. Esto trasciende las meras carreras. Estamos enviando un mensaje y la gente nos escucha. Tengo un código 3 con varios pilotos implicados en la Estadion Ranch. Solicito apoyo a las unidades disponibles en la zona. Unidades en la Estadion Ranch. Agente DRAC. Mientes objetivos requieren refuerzos. Atención, estableciendo controles en punto clave. Continúen con la guardia. La vía está bloqueada. Tendrá a la visada todas las unidades. El sospechoso nos ataca. El pirófalo eludido al control. En la gran velocidad. Cambio. El 144 está en contacto. Réjido daño. Aire 14 a unidades. Sobremolando y convisual con el 144. En esta planta de 0-1. Sistecuado en Intenta echarme de la vía. El sospechoso ha eliminado el control. Unidades dispersas y persiguales. Ataque con clavos. El sospechoso acaba de dañar mi unidad. Unidades atentas a la vía. Dispigo banda de clavos. Central, necesito despliegue de un control. Atención. Estableciendo controles en un perímetro en torno a la posición actual de la planta. Estoy intentando estrellarme con un muro. He visto a otro sospechoso. Mostrante en código 3. Atención. Tengo que parar. Que puedan continuar. Control fallido. Prosigan con la persecución de código 3. Sospechoso identificado. Central, despliegue banda de clavos. Avisen a unidades perseguidoras. He perdido contacto visual. Unidades en código 3. Contacto perdido sobre el sospechoso. Avisen si lo localizas. Central, estoy perdiendo ese tipo. ¡ nåros! El segundo paso. Unếf en la intervención. Un ciclo de persecución de código 3 en facilidad. Un vehículo a gran velocidad ignora mis indicaciones. Agente en persecución de vehículos sospechosos solicitando respuestas. El 1044 se está alejando. Unidades, el control ha fallado. El corredor sigue en movimiento. Unidades, voy a perder a sospechosos cambiativos. Recibido continuo con luz. Infórmese lo en cambio. Milito localizado dentro de la ciudad. Control, necesito apoyo a Edejo. Solicitud de 1037 recibida. Va en camino. Mantengan persecución con atención a las unidades que bloquean la vía. Hay unidades sobrevolando con contacto sexual. Central, el sospechoso ha erudido nuestro control. Central de 141 en la U-3, voy a persecución. Agente, persiguiendo a un corredor a gran velocidad, solicita refuerzos. Unidades, responden. Central, visual con el sospechoso reestablecida. Nos deja atrás. Necesitamos ayuda para cerrar esta percepción. Hemos perdido de vista al sospechoso. Continúen en código 3 de momento. Estás atraparte. Estás atrapada. ¡Gracias! 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 El supervisor cancela el código 3. Unidades regresen al servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! A gran velocidad. Central a todas las unidades. Persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona. Acérquense y apoyen al agente en persecución. Nos deja atrás. Necesitamos ayuda para finalizar la persecución. Recibido. Continuo con el código 3. Atención. Objetivo. Gran velocidad de escapado. ¡Gracias! ¡Gracias! Persecución de varios. 10-44 en curso. La Interstate 4. Solicito apoyo a las unidades de refuerzo de la zona. Unidades en la Interstate 4. Agentes persecución de fusibles subjetivos. Unólico 9. Solicito control de apoyo a la persecución del piloto. Unidades estableciendo controles para contener al sospechoso camión. Central, el sospechoso ha elegido nuestro control. He perdido el contacto. Si no damos con él pronto, se escamará. Unidades en código 3. Los agentes en persecución lo han perdido de vista. Informe a si ven vehículos que coincidan. Capión. Otro 144 ha entrado en mi perimetro. Iré informando. Unidades en la Interstate 4. Unidades en la Interstate 4. ¡Suscríbete! 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 Agente en persecución de vehículos sospechosos solicitando refuerzos. A todas las unidades, persecución de un 10-41 en curso. Agente solicita refuerzos. Necesitamos apoyo. Estoy perdiendo este tipo. Asignada a todas las unidades de emisiones no críticas. Recibido. Informamos a los refuerzos. Cambio. Atención. Prolongar la persecución es un riesgo para la seguridad pública. A todas las unidades, el supervisor suspende el código 3. El sospechoso ha huido. Atención. Central, el sospechoso de código 3 nos está dejando atrás. Recibido. Solicitaré unidades para apoyarle. Cambio. Contacto perdido. Recibido. Redirigiremos unidades por delante de su posición. Cambio. Central, el sospechoso de los otros. Cambio. Seguimos a la pesca. Estimulando. ¡Aquí está! El vehículo que perseguía está fuera de combate. 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 El vehículo que perseguía está fuera de combate.